Bien, señoras y señores, muy buenas tardes. Hemos llegado para acompañar en esta tarde con esta ceremonia andina. ¿De quién en vida fue el señor Manuel María Tixi Lema? Su esposa, María Rosa Tacuri Velasquez. Hijos, María, Carlos, Juana, Petrona, Jacoba, Margarita, Víctor y Manuel Tixi Tacuri. Sus hermanos, María Cruz, Juana, Rosario, Hermelinda y Virgilio Tixi. Gracias por hacer llegar al Taita Intia a este lugar. A sus nietos, Soyla Naula y su esposo, Luis Tenelema. Mis nietos, Eduardo, Guadalupe y Ayla Tenelema, Naula, desde los Estados Unidos, Norteamérica. Oh Dios, Pachacama, has llevado a este hombre que a su lado descansa. Adiós, Taita Mañito. Amén. Taita Mañito. Amén. Yuskani, kai pachamantan zindanghi, kai pavarmi, kai nyu kono, kukui kono, krakiringi. Kai manisano siya buon akunan, kai pachamantan zindanghi, kai pachamantan zindanghi. Kai manisano siya buon akun kono, kai pachamantan zindanghi. Kai pachamantan zele ikinami nstanghi, kai pachamantan zindanghi, kai pachamantan zindanghi. To la familia, iki bitan alit. Todos los familiares. 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 Muchas gracias. Todos los familiares. 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 Taita Dios Chasdanín Agradecemos de corazón Como Taita Indi A los hermanos políticos, serrinos, compadres, ahijados, amigos, vecinos Y más familiares Por acompañar en estos momentos de dolor Adiós Pachacama Haz tirada a este hombre Que en su lado descansa Adiós Taita Manuelito Amén Muchas gracias a toda esa familia A toda esa linda gente De Quinoa Pata y alrededor Que Dios le bendiga Regresemos a sus casitas Muchas gracias, hasta la próxima Dice el Taita Indi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!